Sí, muchas gracias. Durante estos últimos dos años, efectivamente, el Instituto de Turismo viene realizando una intensa labor dentro del objetivo principal que consiste en diversificar el producto turístico de la región de Murcia, que todo el carácter poliédrico, plural, diverso que tiene esta región se pueda mostrar a través de su oferta turística. En ese sentido, se han mantenido y se mantendrán dos líneas de trabajo que están resultando especialmente fructíferas. De un lado, se está trabajando en la creación de producto para su venta, en dos líneas, dirigido al público final y dirigido a las agencias de viaje. Y, de otro lado, se está trabajando en la investigación y en el desarrollo de nuevos productos. En cuanto a la primera línea de trabajo, y referido a ese bloque de medidas que se están tomando dirigidas al público final, hay que destacar la confección de escapadas y experiencias de corta duración que se están realizando atendiendo al calendario de festividades, eventos destacados en cada uno de los municipios y comarcas de nuestra región. Este producto, además, se segmenta a nivel nacional e internacional, dependiendo también del calendario de festividades de los mercados emisores. Y podemos decir que durante el último año han sido hasta 600 productos los que se han vendido al público final. En cuanto a los canales de distribución, tanto offline como online, se están manteniendo y se han realizado varias reuniones que han posibilitado el encuentro entre las agencias receptivas y diferentes empresarios del sector a fin de confeccionar productos específicos destinados a la venta. Y, por otro lado, se ha estado reuniendo con agencias de viajes y operadores para saber cuáles son sus preferencias y diseñar productos también con una concreción bastante efectiva para su posterior comercialización. Hay que decir, con respecto a la segunda línea de trabajo fundamental que se está llevando a cabo, que es el diseño y el desarrollo de nuevos productos, que se está trabajando con especial énfasis, por ejemplo, en el concepto de turismo slow, referido, a su vez, a la comarca del Valle de Ricote. En este momento no hay un territorio mayor que el Valle de Ricote a nivel mundial que esté bajo la etiquetación de turismo slow. Se han organizado varias experiencias durante el último año que hemos denominado momentos slow, que han abarcado a los diferentes municipios del Valle de Ricote y que están resultando bastante fructíferas. Lo mismo habría que decir en referencia al turismo industrial. Nos hemos adherido a la Red Española de Turismo Industrial para poner en valor todo el patrimonio de esta índole que tenemos y generar escapadas y experiencias en torno a esta temática. En cuanto al enoturismo, que es uno de los últimos productos estrella que se han sumado al catálogo de preferencias a la hora de comercialización y comunicación de las bondades de nuestra región, hemos de decir que, aparte de los viajes de familiarización, tenemos pasado mañana la inauguración de la Feria del Enoturismo que se va a convertir en columna vertebral de la promoción de este producto. En cuanto a la salud, al turismo de salud, que es una de nuestras piedras angulares fundamentales, estamos en intensa relación con países como Chequia, Polonia, Bulgaria, Austria y Alemania, a fin de atraer a su turismo senior al Mar Menor y, sobre todo, con el concepto de los baños de lodo que también está teniendo gran éxito entre los ciudadanos de aquellos mercados. Y, por último, hablar también del turismo cultural y del de naturaleza, que en sus diferentes ámbitos estamos promocionando y rediseñando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.